¿Qué pasa con la economía del país? Sí, efectivamente el dato del segundo trimestre del año de crecimiento de la economía fue mucho pero mucho mejor de lo que esperábamos, no solo porque la economía creció y creció 2%, que es un buen dato en comparación con el trimestre anterior, sino que además el Banco Central corrigió el dato del primer trimestre del año, que había dado una caída de 0,4% y ahora lo corrigió y se quedó en estancamiento nomás. El dato igual que nos importa mirar es el dato de crecimiento respecto igual trimestre del año anterior. Y ahí la economía uruguaya, si vemos la gráfica, no solo está manteniendo un buen ritmo de crecimiento, un 3%, sino que además aceleró a 3,7% en el segundo trimestre del año. Es un dato importante teniendo en cuenta el escenario que tenemos a nivel de la región en el cual los dos vecinos más grandes están en plena recesión, que son dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, tanto en el caso de Brasil como en el caso de Argentina. Y ahí entra un poco el tema de que, bueno, sí, es cierto, algunos economistas esperaban que a la caída que había mostrado la actividad en el primer trimestre del año se sumara una segunda caída en este segundo trimestre, pero bueno, no se dio y la economía repuntó incluso y aceleró el ritmo de crecimiento en este segundo trimestre. Vamos a ver la próxima gráfica que explica por qué pasó esto, ¿no? Sí, lo que está, digamos, guiando y desde un tiempo hasta parte el proceso de crecimiento del país es el consumo. El consumo que crece a una tasa de 4,5%. Se esperaba que en este segundo trimestre o en realidad en este año la economía, el consumo, desacelerara fuertemente su ritmo de aumento. Viene a un ritmo muy por encima de la economía en su conjunto, un poco impulsado por un mercado de trabajo en pleno empleo y además salarios reales que crecen todavía a buen ritmo. Entonces, esos indicadores del mercado laboral sorprendieron en los últimos meses, en particular el último registro que muestra, bueno, que todavía estamos en niveles muy, pero muy cercanos al pleno empleo y aquello de que, bueno, que podía haber una corrección en el mercado laboral entrado este año, por lo menos hasta ahora no se está dando. La gente sigue gastando, sigue consumiendo y eso ha tenido, ha tirado, ha impulsado al alza. Ha impulsado la economía. Y respecto al primer trimestre del año, la novedad pasa por el lado de las exportaciones. El sector externo que se había deprimido por completo y que venía en caída en el último trimestre, incluso en el último trimestre del año pasado también, bueno, ahora repuntaron y repuntaron con fuerza un poco impulsadas por una competitividad, que es por una capacidad, un abaratamiento de la economía uruguaya en el segundo trimestre del año, bastante relevante, que llegó también a que las importaciones crecieran a un menor ritmo y eso implica menos gasto de la economía uruguaya que se va hacia el exterior. Entonces, bueno, a esa buena noticia de un mercado interno todavía pujante, se suma un mercado externo que se reactiva en este segundo trimestre del año. Bien, vamos a ver la otra gráfica. Y acá lo que hacemos es traer a los países de la región y grandes economías relevantes a nivel mundial. Y entonces lo que vemos es, bueno, que Uruguay crece a un buen ritmo, crece a un buen ritmo si lo comparamos con el vecindario, donde estamos hablando de expectativas de crecimiento para el cierre del año. Entonces Uruguay con un 3%, digamos que viene bastante bien. Brasil, Argentina, Venezuela están en una situación bastante complicada. En el caso de Brasil se espera un crecimiento de apenas medio punto, en Argentina una caída de un punto, en Venezuela una caída de más de dos puntos. Estamos por encima de Chile, de Estados Unidos y no estamos países del Colombia, Paraguay y Perú. Sí, lo que mostramos acá es que los países del Pacífico, los países andinos, se encuentran en una mejor situación y tienen, digamos, hoy en día perspectivas de crecimiento más aceleradas que las de Uruguay, pero a nivel del vecindario, que son los países que históricamente estuvieron un poco guiando el crecimiento de Uruguay, bueno, hoy en día estamos despegados, desacoplados de esa realidad. Esto habla bien, digamos, de los mercados que Uruguay ha conquistado. Sí, y confirma un poco aquello que veníamos hablando en varios espacios de estos que decíamos, de que, bueno, teníamos un menor relacionamiento con la región, en particular con Argentina. Seguimos repitiendo que la crisis argentina Uruguay la pagó por adelantado y en cómodas cuotas en los últimos años, reduciendo nuestra exposición a nivel comercial, a nivel financiero, no porque quisimos, sino porque nos vimos obligados por un montón de trabas y limitaciones que Argentina puso al comercio y a su economía. Se cerró y eso nos perjudicó, pero nos perjudicó en un momento en el cual teníamos margen, teníamos espalda para afrontarlo. Hoy en día, cuando las cosas realmente se ponen complicadas en Argentina, y bueno, ese efecto ya lo pagamos en su momento. Ahora se encuentra ese efecto quizás concentrado en algunos sectores que sí, todavía siguen muy, pero muy expuestos a Argentina, como el turismo, como quizás la inversión inmobiliaria, pero que no llevan a que la economía uruguaya se quede con las ruedas para arriba como en otros momentos de nuestra historia. En la próxima evaluación, los economistas van a tener que ser más cautelosos. Vos me decías, bueno, el gobierno ha sido más preciso. Sí, de hecho, si nosotros miramos lo que han sido los pronósticos económicos del sector privado y los pronósticos económicos de las autoridades de gobierno durante los últimos años, y las autoridades han sido mejores predictoras del crecimiento económico, quizás asumiendo escenarios menos conservadores que los analistas privados, pero al final del día, pegándole más cerca al número que efectivamente se dio. La economía siempre, o sistemáticamente, ha sorprendido, digamos, a los analistas, a veces más, a veces menos, cuando, digamos, una cosa igual es errarle en decir, bueno, crece 6% y al final crece 8%. Otra es decir, bueno, la economía puede llegar a entrar en recesión o no, quizás suene más, tenga más gancho, pero de todas maneras, ese sesgo a las predicciones, eso lleva a los analistas privados quizás tengan que revaluar los parámetros sobre los que basan sus estadísticas. No es una ciencia exacta la predicción. Fede, muchísimas gracias. Por favor. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Catúnasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Serén, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Pronto, en préstamo de los uruguayos. ¡Gracias! 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 Gracias.